Música 12 añitos ya vamos, ya es un adolescente casi el festival. Este año apostando un poquito más por la innovación, por grupos un poquito más, vamos a darles el calificativo de extraños, cuando son más innovadores, más arriesgados, pero como siempre con un montón de variedad, un montón de protagonismo a los músicos segovianos y un montón de emplazamientos fabulosos para poder disfrutar de un concierto. Esto cuesta mucho esfuerzo y es un festivalazo, yo creo que no nos vamos a echar flores a nosotros mismos, pero creo que es un festival que ya, por supuesto, como sabéis está consolidado y que por lo que hay no se puede dar más. Estamos muy orgullosos este año de haber hecho el trabajo que hemos hecho y creo que los espacios están elegidos siempre con muchísimo tacto, con gusto, para que el disfrute sea lo máximo posible. Música Tenemos la presentación de un hiphopero segoviano en la cárcel, a petición propia, fue uno de los proyectos seleccionados también, es El Norte y Navarro que van a presentar su nuevo disco a ritmo de hiphop. Ese mismo día tendremos también a Tocados, grupo de versiones, que lo patrocina también el Parcelia, ahí en San Lorenzo, una activación, digamos, de, como te decía antes, estar en terraza y disfrutar de un concierto mientras tomas una caña. Tenemos a la banda de la Escuela Municipal de Música que actuará aquí en el kiosco, ya sabéis que todos los años tenemos una relación con ellos, este año no ha podido venir la orquesta, pero procuramos que tanto la orquesta de la Escuela Municipal de Música y Danza como la banda estén presentes, y este año está presente este joyo. Y bueno, como siempre habrá DJs ese mismo día. Música Paseando por las calles Todo tiene igual color Siento que algo hecha en falta No sé si se da el amor Pues las entradas, como bien pone en el programa, se pueden conseguir pues las de las salas, por supuesto en las salas, la sala vid en la sala vid, y luego tenemos el Bar Santana, el clandestino, tenemos Tiquetea y tenemos Tottenberg, Vértigo. Los conciertos de la BTS y de Juan Bravo en la propia taquilla. Música Y bueno, que la música siempre es una fiesta, ¿no? O sea, que a disfrutar. Sabéis mi nombre, ahora aprende a descifrar. Soy Norte Sprinting, el boss en mi ciudad. Música 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 Música